hola personitas detrás de la pantalla les doy la más cordial bienvenida y bueno en esta ocasión les voy a compartir nuevamente unas mini compritas que estuve haciendo en timu y pues ya saben que aquí les comparto esos videitos pero que creen que justamente ahorita me acaba de llegar dos paquetitos el videito que les estaba bueno que les quería grabar en sí ahorita pues era el paquete número uno que me había llegado pero no me esperé que me llegara pronto este este también me acaba de llegar ahorita y este tardó bastante porque este fue enviado por mar y si se ven eso es siempre me llegan bien rapidísimo los paquetes de hecho pues no esperaba que me llegaran tan rápido pero este se aventó yo creo que casi los 20 25 días pero decía que envío por envían envío marítimo así pues decía no por barco pero bueno vamos a comenzar con cositas que yo ya tenía y ahorita abrimos estos voy a comenzar con este este frasquito es para poner las plantitas que van en agua es que no me acuerdo cómo se llaman pero ya saben que yo por aquí pues les estoy compartiendo las fotitos y de cuánto me costó cada cosa bueno vean esto viene así y pues está delgadito pero no tan exageradamente delgadito está tiene buen grosor y aquí tiene para que metas la la plantita por esta parte y pues ya les estaré compartiendo cómo se ve me gustó mucho bueno por acá es otra cosa ya saben que yo en cuanto me llegan mis paquetes los destapo inmediatamente para saber que pues que vengan completos número 1 y número 2 pues a ver si no vienen tan dañados este es un ejemplo este la caja bueno ya lo saqué de la caja la caja venía bien machucada de este lado y yo de verdad juraba que pues esto ya no iba a estar en en muy buenas condiciones pero me llevé una sorpresa porque que creen que si si resistió el golpe no se viene bien apachurrado de este lado pero si resistió el golpe esto venía en una caja y bueno pues por acá déjenme que les comparto esto es una mielera la verdad es que yo tenía muchísimas ganas de una y de hecho este ya habían varias veces que intenté pedirlas pero no sé o sea por las medidas que trae ahí la foto yo me imaginaba algo así chiquitito pero vean vaya sorpresa que esto está enorme y pues trae su su este como se llama pues su esta cosita todo es de vidrio si viene delgadito también el vidrio de aquí pero pues voy a procurar tener muchísimo cuidado porque si está bien bien bonita vean está preciosa el camino de mesa y me gusta mucho porque bueno pues tengo unas fundas para cojín que hacen juego con esta de bolitas bueno según yo verdad pero está muy bonito la verdad es que si me gustó y pues ya saben que todo todo les comparto precios y links para que pues si les gusta pues lo compren bueno por acá hice una compra para regalarle a mi hija también viene así en su cajita y aparte pues esto esta caja pues no viene atrofiada ni nada pero la otra si venía bien aplastadita y bueno esto es prácticamente como pues lo hay es prácticamente como este para lo mismo aquí trae sus orificios vean trae tres aquí le metes bueno le echas el agüita y le pones las pues las plantitas que le quieras meter el único pero que le pongo y no lo había pensado es que pues los hoyitos vienen bien chiquitos entonces pues tendría que ser una guía bien delgadita la única que tú puedas poner aquí pero pues aún así está bien bien bonito si está súper mega frágil está bien delgadito este vidrio pero pues está bien bonito vean a mi hija le encantan los hongos así es que yo quise pues regalarle algo de lo que le gusta bueno por acá tengo una compra que es para regalarle a mi hijo este yo le vi como tenía ya acomodado sus lentes porque tiene así como varios lentes y este y pues la verdad o sea es muy curioso porque cuando yo vi como tenía él acomodado sus lentes únicamente pensé en regalarle algo para que le sirviera pues para eso y resulta que de la nada me apareció pues la publicidad de este producto que es justamente para eso no sé yo no lo hablé y nos espían vean se arma bien súper fácil así de esta manera bien fácil así vean y entonces ya ustedes le ponen aquí lentes por acá o por este lado porque pues no sé de qué otra o uno por acá y otro por acá no sé pero el chiste es que así viene es un plástico pues se ve resistente me refiero a que no está tan frágil y este pues se ve bonito siento que así pues se organizan mejor las cosas bueno por acá tengo otro regalito más que es para mi hija como les comentaba a ella le encantan los champiñones o los hongos y este pues yo le encargue esto es para poner las cucharas en la cocina entonces pues yo decidí regalarle este también y está de muy buen tamaño porque en realidad yo me lo imaginé muchísimo más chiquito de lo que realmente viene y está bastante precioso no sé si el color le vaya a gustar mucho pero pues siento que se ve muy bonito y pues para que también ella empiece como a decorar su casa así su cocina y todo para eso lo lo adquirí bueno por acá tengo un camino de mesa viene así en su bolsita y vean está muy bonito yo lo había visto este ya muchas muchas ocasiones y tenía muchas ganas de comprarlo pero pues no sé como que no me animaba pero bueno este decidí comprarlo para el mueblecito debajo de la tele siento que está muy mono no para ahorita pero pues quizá o si puede ser que ahorita no sé si le quede o sea bien con la decoración que tiene pero este a mí me encantó trae por acá sus hilitos ya nada más es cuestión de quitarle como esta parte ahí ya se vino todo es como cuestión de quitarle esta costura y listo no sé cómo se le quite ahorita lo investigo pero bueno ya nada más es cuestión de ah pues así ven bien bien fácil nada más le zafamos los los pelitos y listo la verdad es que está bien bonito y está gruececito la verdad es que si está gruececita la pues que se puede decir el hilo este me gusta mucho me gustó muchísimo la verdad es que si más adelante yo ya no quiero comprar pero quizá más adelante me compre uno para la mesa este mide un metro y pues para la mesa si lo necesitaría aproximadamente de uno ochenta dos perdón dos metros diez para que quede bien que caiga a los lados pero este está muy muy bonito la verdad es que si me encantó según esto es talla tres pero ahí trae las medidas ya saben que ustedes se meten a cada foto y ahí trae las medidas de de absolutamente todo otra cosa con la que me llevé una grata sorpresa pues es esto porque este me costó 12 pesos de este si me acuerdo este me costó 12 pesos era por decir yo lo quería en color clarito pero subían muchísimo de precio esto es plástico déjenme sacarlo vean esto es plástico y como les digo me costó sólo 12 pesos pero yo lo imaginaba como chiquito o sea chiquito como este tamaño más chiquito no sé pero viene bastante grande y pues me encantó yo pensé en comprarlo para pintarlo pero saben que así me encanta y más para pues esta estación del año siento que se va a ver muy muy bonito así lo voy a estar dejando y ya después nada más le estaré decorando por ahí tengo un videito con unas pampas que yo compré pues espero que se vean bonitas aquí por acá vean esto son unas cucharitas medidoras déjenme abrirlas vienen así en su bolsita y más aparte cada una viene en su bolsita me imagino que es para que no se dañen y bueno no sé como que me quedé con la idea de que vendrían más grandes pero si ya lo razono pues son cucharas medidoras no tazas medidoras entonces siento que por eso vienen de este tamaño pero están muy bonitas el mango es de madera y pues esto es de como de fierrito y están pues no no están tan pesadas pero están bien bonitas la verdad es que si me encantaron entonces igual y más adelante me animó a hacer el juego completo pero con las tazas medidoras estas solo son cuatro dice aquí bueno de la más chica a la más grande aquí trae su dice que es un cuarto de una cucharada de un cuarto no sé 1.5 mililitros luego esta es media media cucharadita o 2.5 mililitros esta es una cucharadita y es son 5 mililitros y esta es tip spoon tip spoon es que no sé pero bueno esta dice que es de 15 mililitros 5 y 15 aquí la diferencia son 10 pero vean están bastante resistentes y están muy bonitas así es que ya voy a sacar las de plástico todas las que llego a tener por ahí y voy a estar utilizando estas y ya les diré si se hacen feo con tanta humedad sobre todo o si resisten bastante bien y si es así pues como les digo quiero conseguirme las tazas medidoras bueno por acá tengo esta base para el jabón yo generalmente ocupo lo que es el jabón líquido en dosificadores pero este mi esposo es el que utiliza como jabón de barrita él si las utiliza vean así se arma y se supone que esto lo pegas en tu lavabo para que no se esté cayendo y aquí pones la barrita de jabón y ya sale el agua por acá porque generalmente bueno yo tengo una jabonera en la que pues se hace feito de que pues ahí se va quedando como el agüita rezagada entonces aquí pues trae la caída para que pues nunca quede húmedo el jaboncito siento que está bastante bien pero ya les diré si si me funciona como como debería de ser y bueno voy a comenzar con la compra de hace más de un de no un mes no me voy a fijar bien y les dejo aquí en pantalla cuando fue que yo hice este pedido esto ya sé que es porque pues ya lo sentí esto es una malla sombra porque o sea hacía muchísimo calor muchísimo calor entonces por eso la pedí para ponerlo aquí enfrente de la cocina porque la verdad es que si entraba bastante bastante el sol con todo déjenme abrirlo bueno esto es como muy plasticoso esto es como muy plasticoso he visto la malla sombra y realmente es como tela tela gruesecita porque fui a sodimac y ahí vi la tela pero nunca hay nadie que despache este pues eso te lo tienen que estar cortando y pues por eso decidí comprar esto a lo mejor no resiste mucho por el tipo de material que es esto es como telita de costal pero bueno pues sol ya no hace ya ahorita estamos en época de lluvias y pues un poquito de frío pero pues bueno para eso lo había pedido porque generalmente todo me llega bien rápido pero pues si demoro demasiado en llegar me esto pero les vuelvo a repetir es porque lo mandaron por barco y es muchísimo más tardado es que estaba viendo que aquí viene roto aquí viene roto pero pues a ver a ver qué pasa bueno pues estas solamente son lámparas que yo decidí comprar porque pues por el nuevo mueble citó que compré pues yo quería ver si funcionaba esto ahí trae su cable porque se supone que son son este lámparas como se dice a recargables vean aquí trae su para que él o sea no sé se supone que esto es para colgarlo si lo quieres colgar en pared pero aquí también trae su imán esto trae adhesivo entonces igual esto se lo dejamos aquí y esto lo colgamos en el techito o algo y nada más es para quitar y poner y poner a recargar estas no sé cómo prenden ok aquí 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 viene como prenden ok me imagino que una función a en medio trae este dos como dos topecitos en medio es porque se supone que esto es un sensor se apaga y si tú pasas pues se prende la luz sin que tengas que estarla tú prendiendo manualmente por eso pedí esta pedidos iguales no pero si son dos iguales bueno les voy a abrir esta otra estas dos son iguales son dos chiquitas y solo me las pedí así porque si me funcionan si voy a a comprarme más y un poco más grandes para la cena en la cocina que luego pues se ven muy monos aunque luego el problema es el recibo de la luz verdad pero bueno aquí lo mismo también trae su a este trae doble este trae doble este para ponérselo como está más grande me imagino que es por eso trae para que le pongamos en dos en dos lados y esta es ahí está a ver esta es de así o sea que le hacen para allá el botoncito esta es de presionarle así y se apaga le presionamos una vez y vean pues la luz es muy similar es muy similar la luz yo quería que fuera así cálida y pues ya les diré si si resulta bastante bien y pues si no pues también les voy a estar dejando saber para que pues no se arriesguen a estar comprando cosas que a lo mejor no funcionan y bueno pues hasta aquí con estas compritas les voy a estar compartiendo como es que se ven y si me funcionaron y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!